¿Qué está pasando en la política dominicana que de repente el nombre de Leónel Fernández comienza a bailar junto con el de Danilo Medina y Gonzalo Castillo? ¿Qué se trae entre manos, Luis Abinader? ¿Qué es todo aquello que un venezolano no puede hacer en República Dominicana? Eso nos lo informa un video que se ha hecho viral. Nuestra encuesta de hoy interactiva tiene que ver con Juan Pablo Duarte. Quédate para que sepas de qué va. Todos los funcionarios han hecho su declaración jurada de bienes. Los que están y los que se fueron. Pero deberíamos decir casi todos porque hay unos cuantos que aún no lo han hecho. Y en este capítulo de Impolíticamente Correcto te revelo sus nombres. Hay una información que ha pasado enteramente desapercibida. Y que es muy importante de cara a los intereses políticos de Luis Abinader. Claro, cuando uno lo ve desde la dinámica del análisis de la cosa política. La política 101. Señores, Wilson Camacho, que es el titular del PEPCA. Que es la, oigan esto, porque es un nombre tan largo que dudo mucho que a 10 dominicanos se les retenga. La Procuraduría Especializada en la Persecución Administrativa de la Corrupción. Voy otra vez, que ni creo que sea así. Vamos a ver, PEPCA. Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa. Ahora sí lo dije bien, así es el asunto del PEPCA. Wilson Camacho ha dicho que se van a investigar expedientes de los últimos 17 años. Y cuando usted le mete la aritmética básica a eso, se percata de que eso incluye entonces las gestiones de Leónel Fernández. Tenemos que preguntarnos inmediatamente cuál es la necesidad de comenzar a hacer sonar el nombre de Leónel Fernández vinculado a temas de manejo turbio de la cosa pública. Entonces, tenemos que comenzar a pensarlo en términos políticos y no jurídicos. Leónel Fernández, si quiera o no, es un elemento a tomar en cuenta desde la oposición. A Luis Abinader, en lo que se denomina el manejo del poder, le interesa, le apetece tener ese elemento, esa variable, estrictamente bajo su control. Ya sea en un escenario en el cual él sea candidato presidencial del PRM en el 2024, así como un escenario en el cual él no lo sea. Porque en ambos casos la ficha Leónel Fernández es clave. Pero, ¿desde qué punto? Se los revelo ahora mismo. Imaginemos un escenario en el cual Luis Abinader sea el candidato presidencial del PRM en el 2024. Y en donde Leónel Fernández, fruto de su experiencia, se convierta en la voz cantante de la oposición, descartando al PLD y descartando cualquier otra variable que pueda surgir de manera inesperada. Entonces, Luis Abinader necesitaría contener a Leónel Fernández. ¿Cómo lo haría? Oh, precisamente a través del tema de los escándalos en el mal manejo de la cosa pública. Pero para que esa táctica tenga validez y peso de cara a la opinión pública, él necesitaría poner a correr ese tema con mucho tiempo de antelación. En este caso, lo que estamos viviendo ahora. La posible razón por la cual de repente se pone a sonar el nombre de Leónel Fernández vinculado a manejo turbio del Estado tiene que ver precisamente con ese juego político. Se está construyendo la narrativa que se podría utilizar en caso de que Leónel Fernández se convierta en un elemento disruptivo para la continuidad de Luis Abinader en el poder más allá del 2024. Pero imaginemos también un escenario en el cual debido a que Carolina Mejía, Farideh Raful, Impólito Mejía, etcétera, los que sean, hagan inviable o imposibiliten que Luis Abinader sea el candidato presidencial. Entonces ahí se da el dilema de cara a Binader de escoger entre dos cosas o dejar que pase un candidato presidencial que podría convertirse en presidente y que muy probablemente trataría de sepultar el liderazgo de Luis para tener continuidad él o ella. No, o dejar que pase un elemento de la oposición, en este caso Leónel Fernández, porque ese sería el mal menor en el sentido de que el liderazgo de Luis Abinader aún se mantendría vigente, porque sería el expresidente con la capacidad, la facultad, el poder de volver precisamente al palacio porque él no perdió, porque él estuvo inviabilizado, porque su partido decidió otro candidato. Pero ya fuera del poder en ese contexto, él se convierte en la opción de poder número uno y en función de ese contexto, él preservaría su liderazgo. En ambos casos, ya sea Luis Abinader como candidato presidencial o ya sea un Luis Abinader que le toque apoyar a cualquier elemento de su partido, la variable Leónel Fernández juega un papel preponderante y el punto desde el cual se puede tratar de manipular, maniatar o darle libertad o llegar a un entendimiento como Leónel es precisamente haciendo eso que Danilo hizo con Félix Bautista cuando lo presionó hasta un punto tal que lo obligó a apoyar el danilismo a través de Francisco Domínguez Brito que ustedes saben que acorraló a Félix Bautista. Eso mismo podría hacer Luis Abinader con Leónel, depende de una de dos, si es candidato o si no lo es. Por eso es que se está, digamos, poniendo en el escenario público la narrativa de que ya no son ocho, ahora son diecisiete años. Y mire, presidente, que en el primer gobierno de Leónel, cuando él volvió, encontramos esto. Ah, presidente, pero mire por aquí que encontramos esta cosita de Leónel. O sea, jugas retas de la política local. Solo hay que saber o leer un poco de historia para, digamos, cogerle la seña al presidente de turno. Y eso es lo que está pasando con Leónel. Por eso es importante percatarse de esa declaración minúscula de la cual hasta ahora la prensa no se ha hecho mucho caso. Wilson Camacho ha dicho que son diecisiete años para atrás, no ocho, lo cual inmediatamente mete a Leónel en el debate. Pero eso tiene una lectura política porque son precisamente los intereses políticos los que están metiendo esa ficha. Dos dominicanos salen a la calle y se encuentran con la sorpresa de un venezolano que está haciendo algo que a juzgar de ellos es enteramente indebido. Vamos a ver este video que se ha hecho viral en todo el país y por si usted no lo ha visto, caramba, pues para que lo vea. Y si ya lo vio, pues que vuelva a verlo desde el enfoque de Impolíticamente Correcto. ¿Usted cree que es prudente que usted está tirando la basura ahí? Que hace la basura solo pasa una vez a la semana. ¿Dónde pongo la basura yo? ¿Una vez a la semana pasa? ¿Pero es prudente que usted la tire aquí en la calle? No, no es prudente, pero no hay donde ponerla. ¿De qué país es usted? De Venezuela. ¿Usted cree que en Venezuela se puede hacer eso? No, porque en Venezuela existe que uno pone la basura. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En Venezuela existe que uno pone la basura. ¿Pero si el camión pasa semanal? La pregunta es, ¿usted va a seguir poniendo la basura de nosotros? Ya terminé. ¿Y qué hubiese? Bueno, pero es que está mal. Usted no puede poner la basura aquí. Eso está mal. ¿Usted está volviendo la basura, c***o? Usted no puede venir a poner basura aquí. Usted viene de Venezuela a ensuciar nuestro país. Eso está mal por usted, hermano. Nosotros no podemos ir a Venezuela a ensuciar el país sucio. Eso está mal hecho por usted. Usted viene de Venezuela, ensuciar el país de la República Dominicana. Pero si el camión pasa semanal, que usted mismo le está diciendo que pasa semanal. Bueno, pero usted la acumula. Usted la acumula. Usted la acumula y la pone en un lado. Y la guarda para no la venga a tirar aquí a la calle. Usted sabe, mire cómo está eso. Mira cómo dice ese letrero. Mira, mira cómo dice ese letrero. El letrero dice, no tire basura. No tire, ¿no es así? No tire basura, dice el letrero. Usted no puede venir aquí a su cierto país. Eso se va a acabar. Nosotros no vamos a permitir eso. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. El Instituto Duartiano ha dicho que va a someter a la justicia a Fernando Santos, que es la persona que colgó en las redes sociales esa imagen que ustedes están viendo en pantalla. La encuesta que tenemos para hoy para que ustedes opinen es si entienden que es justo y que procede el accionar del Instituto Duartiano para someter a Fernando Santos. Ellos aluden a que hay violaciones de ley que tienen que ver con el tratamiento de la imagen de Duarte y de los símbolos patios. Pero quiero dejar que sean ustedes a través de la cajita de comentario quienes emitan su opinión. Repito la pregunta. ¿Procede o no procede que se someta a Fernando Santos por haberle dado este tratamiento que ven en sus pantallas a la imagen del Patricio Juan Pablo Duarte? RUMBO A LOS 100.000 SUSCRITORES Estamos en la recta final, así que te voy a pedir que si eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto, pero aún no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita para que te unas a nosotros en esa meta de llegar a los anhelados 100.000 SUSCRITORES. También estamos en Facebook Aneudi Santos de O y también en Internet www.impolíticamentecorrecto.com Y con la diáspora nos conectamos a través de www.controlandoelegido.com Elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Se almó un jolgorio, un juidero, ¿no? Como se dice por ahí con el tema de la declaración jurada de bienes. Ustedes vieron que hasta el mismísimo presidente Luis Abinader presentó su declaración a última hora, como todo buen dominicano, dejándolo todo para la última semana, el último día, la última hora, el último segundo de la fecha estipulada y señalada. Pero nada, el punto es que, digamos, precisamente a esta hora usted imaginará que ya todo el mundo hizo su declaración jurada de bienes, pero tengo para decirle que no. Yo no sé si lo hicieron a esta hora, porque como este comentario sale grabado, pero hasta hoy, no, a este segundo, hay cuatro diputados de San Juan que no han hecho esa declaración. Paradójicamente, Feli Bautista, el senador de San Juan, hizo su declaración o presentó su declaración jurada de bienes, pero los diputados Fabiana Tapia, Frank Ramírez, Mélido Mercedes y se me queda otro. Déjame ver el nombre bien, déjame ver el nombre bien, si lo recuerdo, Lidio Encarnación, esos diputados, los cuatro de San Juan, no habían hecho su declaración jurada de bienes. Y son, hasta este segundo, los únicos funcionarios, que sepamos, ¿no?, que faltan por presentar su declaración jurada de bienes. Voy a repetir los nombres de estos diputados, Mélido Pérez, Encarnación, Fabiana Tapia, Frank Ramírez y el último es Nidio Encarnación. Más adelante, en el segundo análisis que le corresponde a este día, voy a revelar quién está mintiendo en el lío, en el rifirrafe que se ha armado con Punta Catalina. Vamos a hacer un análisis en el cual nos vamos a enfocar brevemente en Jaime Ariti de Escudero y el actual administrador de Punta Catalina, el señor Canario. ¿Quién está mintiendo? El sentido común y un análisis nos van a revelar quién nos quiere meter gato por liebre con este tema tan, qué sé yo, que tanto ha dado de qué hablar, por Dios. Entonces, Punta Catalina, ¿cuándo será que esa bendita planta va a entrar a trabajar y producir la energía que está estipulado y dejar de que el tema del bochinche, no?, esté en el entorno inmediato de ese proyecto. Es increíble. Punta Catalina tiene que ser el proyecto que más ha dado que hablar en la historia republicana. No podía ser, como no podía ser todo lo de Danilo Medina, yo no sé por qué es que todo lo que ha hecho Danilo Medina siempre termina mal. Honestamente, humanamente hablando, yo no lo sé cuál es el problema que tiene en su interior, en su formación humana Danilo Medina, que todo lo que toca termina siendo un escándalo, todo lo que hace. Increíble. Pero bueno, en nuestro próximo capítulo, repito, nuestro compromiso es revelarles a ustedes quién está mintiendo en este tema de Punta Catalina.